¡Suscríbete al canal! ¡Marela, por Dios! Estoy a punto de conseguir todo el dinero. Dame unos días, solo unos días. De verdad, no hace falta que me hagáis daño. A ti no te voy a hacer daño. Si el viernes no tengo mi dinero, lo rajo a los dos. Espéreme frente a la pecera de los huevos de tiburón bambú. Sea puntual. Y vaya solo. Tiburones bambú. Las hembras suelen ocultar sus huevos en los lugares más inaccesibles. Pero hay maneras más eficientes de proteger a una familia. ¿Varela? ¿Varela? No te vas a creer esto. Tenemos la lista de la gente que tiene la misma sangre que tú. Y adivina quién hay en la lista. Gabrielito, de la papelería. ¿Qué le podríamos perdonar la deuda al cambio de una donación? ¿Qué te parece? No, no, no la debes perdonar. Quinta, quinta. ¿Qué pasa? Joder, consíguelo. ¡Que me muero, joder! Doctor, prepare todo para la operación. Esta tarde tendrá la sangre. Carmen, señores, todo ha ido bien. Gracias, doctor. Gracias. No me las dé a mí. Désela a estos chicos por encontrar a este generoso donante. Bueno, yo he hecho lo que he podido. Sin usted no sé cuánto habría podido aguantar. Precioso, doctor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!